Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote, mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tu me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tu me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que como no quererte, como no amarte Sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di Aún no lo entiendo, como te preocupas por mi Mas no te cansaste, tu seguías No me deschazaste con tu amor, insistías Tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser mas, soy fugitivo Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Aparte de mi vida no podré resistir Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir No eres todo para mi, me amaste Mi vida vacía y completa la llenas de Tanto tiempo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Hoy que ya caminas conmigo Hoy que ya caminas conmigo Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Me sedujiste, oh señor Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste con tu amor Bendecido sea este tema Y todo el que lo escuche Y es por eso Que ya no quiero ser fugitivo Porque una vez fui fugitivo De tu amor Y ahora estoy aquí contigo papá Manny Monter Cerca de ti La Gloria a Dios Soprano Caldetronic J.J.L Línea de Fuego